Bueno, lo hicimos. Sí. Tuvimos sexo. Ok, oye. Nos vemos luego, marinero. Al fin es el último año y, la verdad, lo estamos haciendo muy bien. Yo ya hice el delicioso, así que me esforzaré en lo importante. ¡Prinston! Creo que en serio nos convertimos en las mujeres preparadas y valientes que siempre quisimos ser. ¡Ay, c***o! Sven, escóndanme. Tienes que hablar con él en algún momento. ¿Cuál es la relación que tienen ahora? No puedo creer esto. Supuse que era algo de una sola vez. ¿Qué tal, Debbie? Hola, Paxton. Espera, ¿qué? ¿Paxton? ¡Dios, no! El rincón sexy se ve diferente este año. ¿Cuándo su torso se hizo arañable? ¿Qué torso se hizo arañable? El mío, porque tengo una alergia. Eso suena asqueroso. ¿Te gustaría ir a besuquearnos a las gradas? Esta generación asusta. Así que, en general, todo está bien. ¿En serio? No estoy lista para despedirme. No soy tan buena. Sé que es aterrador. Nuestras vidas cambian, pero el cambio es bueno. Lo lograré. Y a ustedes las veré mañana, p***. Debbie, lenguaje. Es feminista decirle p*** a una chica. No, 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 no. Gracias por ver el video.